La NASA ha sido acusada de tener una colonia de niños en Marte. La verdad es que es una noticia que salió hace un tiempo atrás, ahora como una semana y media más o menos, pero en Crónicas de lo Insólito hemos decidido esperar un poco antes de meternos en este tema y analizarlo con los datos que tuviéramos. Y bueno, hay mucha gente que lo primero que dice es que realmente en Marte no se puede vivir. No se puede vivir porque es inevitable debido a la temperatura promedio que tiene de menos 81 grados, ya que en su atmósfera existe una gran cantidad de dióxido de carbono. Esto podría ser una razón por la cual no hubiera siquiera un humano en Marte, pero también podemos contemplar la posibilidad de que en realidad existiera una especie de búnker o laboratorio que estuviese preparado para, digamos que de alguna manera, de forma autosostenible, pudiese sustentar algún tipo de vida en su microatmósfera. De todas formas, tendríamos que analizar quién dio exactamente la voz de alarma de todo este tema, ya que fue Robert David Steele, que es un activista estadounidense y que casualmente es un exoficial de los casos de servicios clandestinos de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense. Este señor ha sido invitado a un programa conocido como el programa El Show de Alex Jones, en inglés sería The Alex Jones Shows, pero ¿quién es este Alexander Emmerich Jones? Pues bueno, Alexander Emmerich Jones es un periodista, presentador y director de radio y televisión estadounidense. Este señor tiene este programa que acabamos de comentar, pero también se le conoce como Infowars. Infowars tiene una gran repercusión en Estados Unidos, ya que es un programa que se emite a través de 118 estaciones de radio por todo lo que sería Estados Unidos, tanto en la banda de AM, FM e incluso Onda Corta. A lo largo y ancho de todo Estados Unidos se oye hablar a este señor y a todos sus colaboradores. Supuestamente, Alex Jones es considerado una especie de activista, de un libertario y pacifista. Y digo supuestamente porque más adelante hablaremos de él de nuevo. ¿Qué dijo exactamente Robert David, este señor que fue invitado, que fue ex miembro, digamoslo así, de esta agencia de inteligencia? Pues palabras literales suyas, él dijo que realmente creemos que hay una colonia en Marte que está poblada por niños que fueron secuestrados y enviados al espacio en un viaje de 20 años para que una vez que lleguen a Marte no tengan más alternativa que ser esclavos en la colonia de Marte. Eso es lo que dijeron. Pero ahora a mí se me ocurre una pregunta que yo no sé si mucha gente se ha parado a pensar. ¿Cómo puede haber una colonia de niños en Marte si el viaje dura 20 años? Supongamos que el niño que fue secuestrado, supuestamente, o los niños que fueron secuestrados, tenían una edad media de unos 3 años. Pues cuando llegaron tendrían unos 23. Entonces ya no eran niños, más bien ya eran semiadultos, por decirlo así. Prácticamente adultos. Entonces esto es uno de los puntos por los cuales esta descabellada teoría de la conspiración creo que pincha y que pierde bastante. Otra posibilidad que podríamos dar para darla de buena sería que la NASA tiene algún tipo de sistema de criogenización o incluso sistema de teletransporte. Pero la verdad es que esto, de momento, yo personalmente no sé qué pensar. No digo que no lo tengan, pero bueno. El caso es que la NASA, curiosamente, que siempre guarda silencio respecto a todos estos temas, finalmente contestó. No contestó el mismo día que le hicieron esta acusación, pero contestó. Y exactamente quien contestó fue Guy Webster, que es un portavoz especializado en las misiones de exploración de la NASA en Marte. Y confirmó a The Daily Beast, que es una página web bastante conocida de Estados Unidos, donde sacan noticias y opiniones varias, que dijo que los rumores de que los humanos vivían en Marte eran falsos. Por otro lado, dijo que sí que había algo en Marte, digamos, de procedencia humana. Concretamente lo que dijo fue, no hay seres humanos en Marte. Hay robots activos en Marte. Hubo un rumor circulando la semana pasada de que no habían robots, pero él dice que sí, hay, pero lo que hay son robots. Bueno, estas son las palabras de Guy Webster. Pero la pregunta llegados a este punto sería, ¿por qué ha surgido tal polémica? ¿Por qué ha surgido tal polémica? Bien, pues esto es debido a la gran repercusión que tiene el programa de Infowars. De hecho, este programa es el favorito de Donald Trump. Esto nos puede dar algún tipo de información sobre qué tipo de persona es Trump. Pero antes de eso, continuemos hablando de Infowars. La gente lo que pasa es que al oír esto, tomó la teoría conspirativa que dio el señor David como si fuese una información verídica. En este programa, además, da la casualidad de que se estaba hablando de redes de pederastia. Y ahí es cuando ya se ha hecho una especie de mezcluje bastante extraño entre pederastia, niños, en un viaje de 20 años en Marte. Y la gente lo tomó como información. Y de ahí que se disparó todo esto. Como ya hemos dicho, Infowars es uno de los programas favoritos de Trump. Cosa bastante curiosa. Y también ha creado, en alguna vez, más de alguna confusión. De hecho, el origen de la teoría de Pizzagate parte de este programa también. Otras cosas, como el atentado de Conética. Hubo un atentado de Conética que dijeron aquí en Infowars que no había pasado nada. Que era una broma. Cuando realmente murieron 20 personas. Por lo que estamos viendo que, bueno, la veracidad de estas informaciones que nos ofrecen los señores de Infowars pues son bastante, bastante dudosas. Podemos sacar algo en síntesis de toda esta situación. Y bueno, lo que yo creo es que, por un lado, tenemos a Robert David Steele. Que, como ya hemos dicho, es un exoficial de algunos de los casos de servicios clandestinos de la Agencia Central de Inteligencia Estadounidense. ¿Qué quiere decir esto? Pues que este señor ha estado trabajando en las sombras. Y que, muy posiblemente, pueda ser todavía un lobo vestido de cordero a los servicios secretos de inteligencia. Puede ser que todavía siga trabajando con ellos, digamos, de una manera más visible. Si alguna vez lo hizo de manera clandestina, ahora lo está haciendo de forma visible. Por otro lado, tenemos a Alexander Emmerich, el señor del programa de radio de Infowars. Que parece ser una persona que se lucra con todo lo que es el amarillismo y el sensacionalismo. Y, bueno, parece ser que crea cierta confusión contando semi-verdades difusas, mezclándolas con verdades, y así crea polémica. Polémica que, para la ganancia, siempre es buena. Bueno, tanto buena como mala. Entonces, a mí me da que este señor, tanto que va de activista, en realidad es un impostor. Esta es mi opinión personal. En cuanto a la NASA, yo no estoy defendiendo a la NASA. Que quede claro que yo no defiendo a la NASA. La NASA podrá tener sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero hay una serie de datos que esto sí es verdad, que parece ser que es algo verídico. La NASA, entre otras cosas, lo primero que habría que decir es que es una agencia independiente de índole militar del gobierno de los Estados Unidos. Son militares. El 90% de las actividades que pueden llegar a tener estos señores, nunca las vamos a saber. Son misiones secretas. Y luego, tampoco nos cuentan todo lo que saben, ni comparten toda la información que tienen, ni que recaudan, ni que obtienen por medio de sus exploraciones, por medio de sus telescopios, de sus observadores, de... Bueno, el caso es que parece ser que realmente sí que van a por Marte. La NASA sí que está yendo a por Marte. Eso yo no tengo ningún tipo de duda. Incluso diría que hasta por Venus también. Cosa que, bueno, entraríamos en debate. Bueno, si se puede vivir en Venus o no. Qué características tiene o no. Si la vida realmente se puede desarrollar en todos los planetas. Si existe ya en todos los planetas. Había una teoría que decía que en realidad el Sol no era lo que calentaba, lo que generaba el calor. Sino que era más bien una especie de reacción que se generaba en la atmósfera al entrar en la luz. En la atmósfera no reaccionaba y era lo que generaba el calor. Y que realmente el Sol no calienta, sino que emite energía. Podríamos entrar en una serie de teorías, pero bueno. Han generado miles de imágenes falsas. La NASA ha generado un montón de imágenes de CGI. Es decir, imágenes generadas por ordenador. Y luego también ha cogido un montón de imágenes que eran reales y las han falsificado. Las han retocado y las han parcheado. También cambian las opiniones de sus declaraciones. Un día pueden declarar que algo es blanco y al día siguiente pueden declarar que eso era negro. Entonces estamos viendo que son unos estrategas. Que juegan la pieza que tienen que jugar y que realmente no sabemos cuál es su propósito final. De ahí a que tengan una colonia de niños en Marte que han sido secuestrados, yo personalmente lo dudo. Ahora sí que doy por válida quizá la posibilidad de que hayan colonizado Marte desde hace tiempo y que hayan creado niños pro beta. Eso sí que no lo descarto. No descarto que estén empezando a colonizarlo de alguna manera y que ahora estén mandando, aparte, a algunas personas, como a la primera exploración de Marte, esta selección que se hizo hace poco, cuando realmente quizá ya estaba colonizada. Y esto es como el montaje, el teatro que montan ahora delante de los mortales para que creamos que es la primera vez que ponen el pie en Marte. Hace tiempo que dejaron de interesarse por la luna, entre comillas, y parece ser que empezaron a interesarse por otras cosas. Entonces, bueno, amigos, esto de los niños secuestrados no lo veo tan plausible. Ya vemos que la fuente es bastante dudosa, pero sin embargo no sabemos cuáles son los propósitos de la NASA y cuáles son sus actividades. Bueno, amigos, espero que os haya gustado el programa, que hayamos podido despejar alguna duda y que os haya resultado interesante. Y como siempre, nos vemos en el próximo programa de Crónicas de lo Insólito. Hasta la vista, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!